Sin que hasta el momento se hayan revelado más detalles de las causas de su muerte o si padecía alguna enfermedad, se informó sobre el sensible fallecimiento del cantante Héctor Rey, conocido también como el guaraguao de la salsa a los 54 años. Se le recuerda por haber interpretado temas como Te propongo, ya no es lo mismo y tan enamorado. De acuerdo con información de El Financiero, el artista fue hospitalizado el pasado martes 24 de enero, ya que decía que sentía un fuerte dolor. Lamentablemente ya no pudo salir y murió este miércoles 25 de enero. No pasó mucho tiempo para que admiradores y amigos le dieran el último adiós. El popular programa de Univision se vistió de luto al confirmar la muerte de una querida figura del programa. Raúl González fue el encargado de dar tremenda noticia que rápidamente provocó cientos de mensajes de apoyo y condolencias. Fue la reina, la impulsora y promotora de los grandes artistas musicales, dijo el presentador acompañado por gran parte del equipo del programa al anunciar la muerte de Alejandra Isabel Caraza, una de las productoras más queridas en Despierta América y en Univision. De forma repentina muere la periodista Sandra Carmona, quien trabajó en TBR y Diario La Rioja. Deja a dos hijos en la orfandad y un gran dolor en su familia. En octubre de 2020 se hizo cargo de la comunicación de la Consejería de Salud, de acuerdo con información que ha sido publicada por el portal de noticias de Antena 3. En las redes sociales, varios compañeros de profesión y empresas de los medios se han expresado por la fatal noticia que se recibió este viernes 27 de enero. Sin embargo, no se han dado a conocer los motivos de su deceso, por lo que se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles. Un hombre aspirante a músico terminó perdiendo la vida cuando se encontraba a pocos metros de su hogar al oeste de Londres. La policía británica se encuentra resolviendo el caso e investigando los hechos que ocurrieron antes del ataque. Por el momento se desconoce si hay un sospechoso tras la muerte del joven de 23 años. El área continúa cerrada para resguardar la evidencia que se encontró en el perímetro después de que ocurrió el asesinato. La policía londinense indicó que la víctima fue identificada como Fernando Johnson, de 23 años. Fue emboscado mientras iba saliendo de su automóvil por dos hombres a pocos metros de su hogar, según declaró Evening Standard. En el reporte que ofreció la policía se especificó que Johnson se encontraba gravemente herido cuando fue hallado. El pasado 14 de enero se dio a conocer la muerte del hispano Frank Guevara en Baltimore, Maryland, debido a las bajas temperaturas que se han presentado en esta parte de los Estados Unidos. De acuerdo con la autopsia realizada, se reveló que el salvadoreño murió por hipotermia. Los hechos ocurrieron cuando Frank se encontraba en una parada de autobús cerca del lugar donde buscaba trabajo como jornalero. Sin embargo, ese día la temperatura llegó a los ceros grados, por lo que el cuerpo no pudo aguantar y perdió la vida debido al intenso frío registrado ese día. Somos más que noticias. Más que entretenimiento. Más que deportes. Somos parte de ti. Mundo Now. Descúbrelo en www.mundonao.com y vive el cambio.